¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! ¡Ah, che! Presten atención Presten atención A la Información A las imágenes que Nos van ciegando de Villa Langostura Porque Cachete Sierra y Emilia Tías Han pegado, me dicen a mí Demasiada buena onda Me dicen Demasiada buena onda Yo no sé si se está gestando ahí Un romance Si se está gestando ahí Una linda relación Entiendo que se conocen desde hace años Porque los dos han trabajado en Casi Ángeles Pero Emilia y Cachete Sierra Fueron con otros famosos A participar de una campaña Publicitaria De una marca muy importante Avisa Langostura Aparecen incluso En las redes sociales Juntos Y demás Entre tantos famosos Pero a mí me dijeron Juan, presta atención a Emilia y a Cachete ¿No? No sea cosa que mañana Nos enteremos Por este programa O por otro Un romance confirmado ¿No? Sería una bomba Cachete y Emilia me encanta Lo digo esto al pasar Porque Bueno Alguien me dijo eso Y Y la verdad que se los ve Bueno Muy bien Muy bien Compartiendo un lindo momento Sobre todo En las redes sociales Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones Y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más Por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta A nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!